Somos la resistencia, Xochitl Galvez advierte sobre impugnaciones. Tras las elecciones de este domingo 2 de junio y reconocer su derrota como candidata presidencial ante su adversaria, la morenista Claudia Chainbaum, Xochitl Galvez advirtió que esto no termina aquí y anunció impugnaciones al denunciar presencia del crimen organizado y todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. A través de redes sociales, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México agradeció a los mexicanos que se atrevieron a soñar y se unieron a este gran movimiento. Sé que los resultados nos causan sorpresa y por ello debemos analizar lo que sucedió. Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata, dijo la banderada del PAN, PRI y PRD. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando decenas de aspirantes y candidatos. Esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones que prueban esto, que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta. Reconocí ayer mi derrota porque soy una demócrata y creo en las instituciones, confío en el conteo rápido del INE, es un ejercicio estadístico elaborado por los mejores científicos de datos del país, apuntó Galvez. Hoy, más que nunca, debemos defender nuestra democracia y nuestra república. Los contrapesos y la división de poderes siguen en riesgo. Este debe ser un gran momento de unidad para quienes creemos en la vida, la verdad y la libertad. Asimismo, añadió que somos la resistencia y debemos hacer lo que nos toca, defender México del autoritarismo y del mal gobierno. Viva México, escribió.